Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por qué a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que estoy solo en mi cama y que falte su amada y que falte su risa y que falte su voz Que me diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latido estás presente y me muero por verte? Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te echo de menos Ay, 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 te extraño Si regresara Qué lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En la otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Cómo te olvido si fuiste mi vida Cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire Cómo te olvido Cómo te olvido si en cada latido Estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Cómo te olvido si eres mi vida Cómo te olvido si mets 185 Cómo te olvido si ves mi vida Vida Te seguiré amando Igual Como hasta hoy Eso es Como te olvido amigos del requinto Y puro equipo arreglo mi viejo